Toda persona tiene un pasado que comparar, que arrastrar y que esconder La Real Movie es una empresa que nació en el barrio Tratando de explicar la razón de un rapero Se llama La Real Movie porque es la película real que vivimos cada día Recuerdo que yo no nací en el barrio Pero nací rodeado de bandidos y sicarios Vida voy a luchar, no me voy a dejar Te juro voy a ganar No pienso mucho pa' escribir cuando en vivo estoy Simplemente agarro el lapicero y te dejo perdido Oye pelagato, no corro por la de nadie Tú sabes, matando oligas, el mago estel y en todo el valle Tranqui papi, que tú sabes que en la calle estoy muerto El mago estel y Georgie Pa' Los más expertos no saben nada de esto Es más, eres cualquiera, tú y los otros raperos parecen cortados con la misma tijera Gracias a Dios yo en nadie me confío Por eso yo nunca quedo metido en lío Que salga en la prensa y haya fallecido Porque te confiaste y te pegaron par de tiros Sorpresa que del ajedrez última pieza Esto no termina, este juego ahora comienza No te metas bruto papi, usa la cabeza Que te pille por ahí botao y te coja de certeza Recuerdo que yo no nací en el barrio Pero nací rodeado de bandidos y sicarios A vida voy a luchar, no me voy a dejar Te juro voy a ganar Justamente no nací en el barrio Pero veo en la calle injusticia, muerte a diario Y tu papi criticando de las putis Las esquinas y los fuletazos Pendiente a la movie Real movie, madafuck A la que va a pagar tu movie 2017, venimos caliente A darle fuego a la nena y a tu mente Papi tranqui, que tú sabes que en la calle estás muerto Yo soy Mao Style Me presento humildemente Lo que antes era un sueño Ahora lo vivo frecuente Tropiezo mil caídas Pero gracias a Dios me he levantao Y ahora voy de free Yo, Mao Style pa' ti Jorge Eso soy yo No hay mal que por bien no venga Acuérdate Real movie Yo No hay mal que por bien no venga Gracias por ver el video.